Las bolsas europeas han comenzado la sesión con leves subidas del 0,20% y el IBEX 35 ha despertado plano. Indecisión, por tanto, ante el anuncio de tipos de la Reserva Federal estadounidense, que conoceremos, eso sí, con las bolsas europeas ya cerradas hacia las 8 de la tarde, hora española. Media hora después, su presidente, Ben Bernanke, ofrecerá su tradicional rueda de prensa. ¿Y qué decidirá la FED? Ya a estas alturas prácticamente nadie espera que la FED reduzca el ritmo de su programa de compra de bonos. Y en cuanto a los tipos, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, recuerda una entrevista a Ben Bernanke en diciembre de 2010 en la que se mostraba convencido de controlar el momento de subida de tipos. Estoy convencido, afirma ahora Campuzano, de que ahora el presidente de la FED tiene más dudas en cuanto al margen de maniobra para seguir manteniendo la política monetaria sin cambios. En España estaremos pendientes de las conclusiones del informe del Fondo Monetario Internacional que presenta hoy a las 11 y media en la sede del Banco de España y de los mercados asiáticos. Destacamos la subida del 1,83% del índice Nikkei. Esto es todo, por el momento nosotros volvemos luego con toda la actualidad de los mercados.